TORNADO EN EL TORNADO CAMINANDO ENTRE LOS ESCOMBROS, ESTOS DOS HERMANOS REGRESARON HOY POR PRIMERA VEZ A LA QUE FUERA SU CASA Y QUE HACE APENAS DOS DÍAS UN TORNADO LA CONVIRTIÓ EN NADA, ACABANDO DE PASO CON LA VIDA DE UNO DE SUS HERMANITOS. EL SEGUNDO MÁS PEQUEÑO TERMINÓ ATRAPADO AHÍ CON EL TECHO TODO ENCIMA DEÉL. AQUÍ EN ESTA COMUNIDAD DE BIRMENHAM, ALABAMA, VIVÍAN 7 MIEMBROS DE UNA FAMILIA DE EMIGRANTES DE ORIGEN MEXICANO. CUANDO EL TORNADO PEGÓ, ELLOS SE ESCONDIERON EN EL SÓTANO. SU HERMANITO, DICE ESTE JOVEN, MURIÓ EN BRAZOS DE SU MADRE. MI MAMÁ TUVO LA DICHA DE PODER ABRAZARLO, POR UNA VEZ MÁS PUEDO PONER SU BRAZO SOBRE ÉL. ELIUD ARIZAGA HERNÁNDEZ, LA ÚNICA VÍCTIMA MORTAL QUE EL TORNADO DEJÓ A SU PASO, TENÍA APENAS 14 AÑOS. EL PAPÁ Y LA MAMÁ TAMBIÉN SUFRIERON LESIONES, ÉL INCLUSO SIGUE EN EL HOSPITAL. ÉL ESTÁ BIEN, NOMÁ SE RONCIÓ SU BRAZO Y AHORITA QUIERO QUE LA ESTÁN OPERANDO. OTRO LATINOS DEL ÁREA TAMBIÉN SE QUEDARON EN LA CALLE. A EDUARDO LÓPEZ, ORIGINARIO DE MÉXICO, SE LE QUEBRABA LA VOZ AL HABLARNOS DE SU NEGOCIO, QUE TERMINÓ EN ESCOMBROS. EL ESFUERSO DE MUCHOS AÑOS, Y ES TRISTE DE VER QUE LO TIENES UN DÍA Y EL OTRO DÍA NO. Y ERA EL MISMO SUFRIR QUE SE VEÍA EN AQUELLAS PERSONAS QUE REGRESABAN POR PRIMERA VEZ A VER CÓMO QUEDARON SUS PROPIEDADES. ES MUY DIFÍCIL LLEGAR Y VER TODO DERRUMPADO. A CHRISTOPHER QUE PERDIÓ A SU HERMANO, EL ÚNICO CONSUELO QUE LE QUEDA DICE, ES QUE NO SUFRIÓ MUCHO AL MORIR. Y LE DOY GRACIAS A DIOS PORQUE NO PASÓ MUCHO DOLOR, FUE ALGO SIN INSTANTE. LOS MIEMBROS DE ESTA FAMILIA POR AHORA ESTÁN VIVIENDO EN UNA IGLESIA Y CON AMIGOS, PERO LO HAN PERDIDO ABSOLUTAMENTE TODO, AL PUNTO QUE APARTE DEL DOLOR QUE ESTÁN VIVIENDO, DICEN QUE NO TIENEN NI PARA PAGAR LOS GASTOS DEL FUNERAL DEL PEQUEÑO QUE PERDIÓ LA VIDA. EN MIAMI, FLORIDA, PEDRO ULTRERAS, UNIVISIÓN.